Hemos llegado al Lounge. Vamos a comer algo rápido para comenzar esta aventura a Tampa. Esto fue lo que he tomado esta mañana en este Lounge. El van abre a las 7 de la mañana. Hay espacio para sentarse de este lado. De aquel lado donde está la comida y también como puede ver, de aquel lado también. Y aquí puedes mirar si tu vuelo está retrasado, cancelado, a tiempo. Este es el Club MCO en Orlando. Este es el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, situado a 11 kilómetros al sur del centro de Atlanta y es el aeropuerto más transitado del mundo al momento de hacer este reportaje. Entonces, hay que tomar un tren para poder salir del aeropuerto. Para tomar Uber me dice que tengo que ir a mi mano derecha. Y por acá está la terminal para tomar el tren. Si vas a tomar el Marta, a mí me dieron un poquito de miedo. Una amiga mía me dijo que es un poquito peligroso, entonces no lo voy a tomar. Cerca de Baggage Crane Stage está esto que es sobre la Guerra Mundial 2. Ahora sí, vamos a tomar el Uber. Y entonces está entre Baggage Crane 5 y 4, donde dice Buy Share, más adelante. Vas a tener que tomar una escalera y bajar hasta donde diga Ride Share. Ok, todo lo que bajamos, las escaleras, vamos a llegar a esta unidad de acá. Hay que pasar los estacionamientos, seguir el espacio amarillo hasta llegar a aquel lado. Y así saber lugares, zona 1, zona 2, zona 2, zona 2, zona 6, zona 5. En este momento fue el número 11. Te voy a dar un pequeño tour antes de que se ponga dinero Primero te voy a enseñar el outfit del aeropuerto de hoy Me he puesto esta chaqueta blanca con unos leggings negros, botas Tengo un vestido debajo, un vestido azul, mangas largas y una bufanda Y este fue el outfit del aeropuerto Entonces ahora sigue el room tour Tan pronto cuando llegas hay un espejo de este lado Otro espejo de este lado Como una pequeña área, una pequeña salita De este lado está el armario Cada fuerte, cada vetas Aquí está el baño Y así se va el baño de este lado Así es un baño sencillo Esta es una habitación sencilla Vamos a pasar de este lado que está la televisor La silla, dos camas Y vamos a ver la vista A ver, por favor, que sea bonita, por favor Bueno Ok, se ve un poquito los edificios de aquel lado Y esta fue la habitación El nombre del hotel y cómo reservarlo Te lo voy a poner en la parte de la descripción Si te interesa, pues está allí debajo Incluiden también un poquito de aguita y café Y luego de enviar unos cuantos e-mails Ahora voy a desempacar Que es una de las cosas que me gusta hacer Antes de salir de la habitación Desde que llego Vamos Ok, te voy a enseñar ahora Cómo dejé el armario Cómo me gusta organizarlo Usualmente me gusta viajar con mis perchas Cuando viajo con maletas Que llevas debajo del avión Me encanta viajar con las perchas Porque solamente tengo que poner las perchas Y ya desempaqué Pero en esta ocasión no pude viajar así Porque es un viaje corto Entonces aquí he hinchado las camisas Esta la traje planchada Pero obvio, lo voy a tener que planchar de nuevo Aquí un vestido que me quiero poner esta noche Para la obra Un abrigo Me gusta poner los zapatos organizados Y también poner lo que son las medias Que me voy a poner con esos zapatos Y aquí de este lado he organizado un burto La ropa de hacer ejercicio Mi ropa interior Me gusta poner siempre las camisas Que no se estrujan mucho Me gusta engancharlas Pero como tengo que dejar esos canchos Para la otra persona que se está quedando conmigo Pues a ver si quito esto de acá Pues he puesto esta que no se estrujan aquí debajo Y la parte de abajo como parda, pantalones, etc Y a este lo he dejado así Usualmente, como siempre he dicho en mis videos Me gusta bajar al hotel Para ver las amenidades Que hay allá abajo Así que vamos a ver Y así se ve el lobby del hotel Por aquí Ahorita, el frescante Lo primero que tomé Hay como un área de un bar Este lado está súper lindo Déjame pararme acá para que lo puedas ver mejor Aquí bello están Las lámparas Y Este lado está un restaurante Ahorita son las 11 de la mañana Así que la verdad no hay muchas personas Pero, oh my God, qué lindo está Me encanta Y de este lado Escaleras Vamos a ver qué hay de este lado Me encantan las escaleras Se me parece ser hermosos también Entonces, este lado O sea, para mis Instagram buddies Este es el lugar para sacarse La verdadera sección de fotos Wow, qué hermoso Y vine al bar del hotel Para toparme un Mocktail Y súper barato El mocktail Nuestro 8 dólares 20% de cartón incluida Y estaba delicioso No te vayas todavía Para que veas una sección de fotos Con mis amigas de la fundación En el hotel Four Seasons en Orlando No te vayas todavía